Hablando de Pancho, Pancho le respondió a Nicola Porchela. Vamos a ver qué fue lo que dijo el Pitbull, Pancho Rodríguez. Adelante. Bueno, acá grabando una historia. Me gusta que hablen de mí. Panchito, acá no eres Panchito Lord, como te dicen allá. Acá no eres Panchito Lord, como te dicen allá. Creo que ya saben cómo es su mayor cualidad como competidor. Es el micrófono, es el micrófono. Así que mientras nosotros acá nos ganamos el puesto compitiendo, él tiene que ganarse haciendo reality. Y se respeta, porque dentro de un reality de competencia están los que compiten y los que hacen reality, y los que hacen reality. ¿Tú consideras que es un buen líder? La verdad nunca lo he tenido como capitán. Creo que motiva a la gente, pero uno como capitán no solo puede aspirar a ser un buen líder, pues tiene que ser también un ejemplo. Un ejemplo.